Vamos a conversar con Mario Navarro, el es meteorólogo, es de la provincia de Córdoba y nos va a estar aportando la información de cómo va a estar el fin de semana, qué se espera para la semana que viene y por supuesto yo le voy a preguntar si no tiene ningún problema de que nos diga, qué se espera también, ¿no? Para lo que es este otoño y que hace muy poquitos días ya nos hemos adentrado. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días para vos. Checho, Agustín y el equipo de la mañana del 4 te saludamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. No sé cómo estará Córdoba en este momento, nosotros estamos la verdad que pasadísimos por agua, no para de llover. Bueno, te digo, acá en Córdoba tenemos una temperatura ya de 25 grados 6, con una humedad del 66%, con una máxima de 30 grados en Córdoba, pero ustedes sí van a tener humedad, va a seguir matándose la humedad con estas temperaturas de 20, 22, 23 grados y va a seguir aumentando la inestabilidad. La semana que viene, prepárense, porque ha sido una semana horrible en todo el noroeste argentino, comenzando desde Perú, Bolivia, Salta, Cujuy, Tucumán y el noroeste de Santiago del Estero. O sea, ¿y qué es lo que se va a esperar? ¿En qué sentido? ¿Tormentas? ¿Alerta por tormentas? Tormentas, lluvias, van a tener tormentas. Lluvias y temporales, con mejoras temporales. Formación de nocteniebla, llovinas, chaparrones, va a ser una semana muy húmeda la semana próxima. Esto va a permanecer por lo menos entre el 14 y el 16 de abril próximo. Perfecto, y esto va a ser en el noroeste, como nos decías recién, Mario. En el noroeste argentino, y después de un terreno tormenta, nosotros en Córdoba, en el centro, es el día de mañana sábado, el miércoles, el jueves, el viernes, la semana que viene. Y después también, Buenos Aires tiene dos días con lluvias, y después el NEA, que toca Misiones, el sur de Brasil, Paraguay, el este de Formosa, que no viene lloviendo, el centro, el este de Chaco, y el noreste de Santa Fe, igual que Santiago Boletero. Ahí vamos a tener varios días también con humedad, con lluvia. La semana que viene es una semana muy compleja, muy complicada, para todo lo que el centro, tanto el NEA como el NOA, pero el NOA viene teniendo estas corrientes que vienen descendiendo sobre la cordillera central, desde Perú hacia el norte argentino. Y eso es lo que va a favorecer el sistema de baja presión con estos sistemas. ¿Estamos? Ahora, Mario, te hago una consulta. Decía recién que del 14 al 16 aproximadamente, es que se van a venir estos días, estos alertas, para todo lo que es el noroeste. ¿Esto también va a traer un descenso de la temperatura? ¿O vamos a tener, como tenemos por lo menos el clima en el día de hoy, que sí está muy húmedo, lluvia intermitente, pero en lo que es relación al tiempo, no está haciendo frío? No, 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 para nada. Calcular que las líneas van a estar entre los 13, 14, 17, 19 grados, y las máximas entre los 25, 24, 25, 26 grados, hasta 30. Cuando se quiebre el cielo, se abra, podés tener temperatura de 30, 32 grados, sanción térmica de 33, 34 grados. ¿Cómo se salta? Salta tiene temperatura de 35, 37 grados de sanción térmica. Claro. Mario, en este contexto, y teniendo en cuenta lo que bien marcás, que hace referencia a lo que será estos días de otoño, ¿qué podemos esperar de este otoño? ¿Vamos a seguir pasados por agua? ¿Seguirá este fenómeno del niño, vuelve la niña? Y estas modificaciones que tanto se hablan y que desde ya sabemos, influyen en lo que es el desarrollo del clima en las distintas provincias, porque fue uno de los temas que incluso se estuvo tratando y que generó preocupación. Bueno, vamos a tener todavía el término del niño en la República Argentina, principalmente el área centro y norte de nuestro país. En la zona de Perú, en la costa del Pacífico del Perú, y en la costa del Pacífico de Chile, está teniendo un agradiante de estos sistemas de baja presión es muy imponente y muy importante lo que motiva la inyección de aire tropical hacia el norte de todo el sector de Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, parte del norte de Córdoba, y también corriente entre el río y la República Oriente de Uruguay. Esos sistemas todavía van a estar incursionando con aire húmedo y tropicales y subtroficales, que van a ir creciendo su intensidad a partir de la segunda mitad del mes de mayo y junio. Recién en mayo y en junio empezaría a decrecer y entraría ya a partir del 24, el 28 de mayo, el 8 de junio, los primeros fiestes fríos, ya con temperatura de 5 grados, etc. Las primeras heladas tendrían para la primera quincena de junio. O sea, como tendría que ser normal la entrada ya del final del otoño y el comienzo del invierno. Y va a ser un invierno y un otoño parecido, parejo. Van a tener entre 3 y 7 días con heladas. Las nevadas en alta montaña van a quedar aproximadamente entre 9 y 17 eventos con nieve. O sea, que se va el frío en altura, van a estar por lo menos hasta mitad de septiembre, comienzo de octubre o noviembre, digamos, van a tener nevadas en alta puna. Y después, los frentes fríos intensos van a permanecer por lo menos hasta mitad del mes de octubre. Y esos frentes fríos van a estar asociados a lo que nosotros llamamos efecto sonda. Van a tener sonda muy importante. Salta, Ujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Dante Oletero, y obviamente Corva y Teloque, Mendoza y San Juan. Esos vientos intensos van a estar con mayor periodicidad a partir de ahora. De la segunda quincena de mayo, la última semana de abril y todo lo que es mitad de junio, julio, agosto y septiembre. Y prepárense porque después de junio, julio, no tienen precipitaciones hasta finales del mes de noviembre o mitad del mes de diciembre. Exactamente. Es un dato súper importante el que acabas de tirar, Mario, sobre todo pensando en que se habla casualmente de este otoño lluvioso y de lo que será un frío que llegará, si se quiere, con un poco de retraso. Claro que sí. Mario, bueno, ahí quedado clarísimo, ¿no? Que es lo que se espera. Y para este fin de semana, no me quiero olvidar, porque dijiste toda la información de lo que va a ser la semana que viene, de qué esperamos para estos tres meses también de lo que es el otoño y además un repaso de cuándo entraría lo que es el frío. Ahora, para este fin de semana, ¿qué probabilidad o qué vamos a tener para la provincia de Jujuy? Van a tener las dos partes. Primero, para que... Vamos a ser democráticos. Ah, bueno. Mital bueno y material regular o malo. Depende de cómo lo miren. Van a tener el cielo parcialmente nublado, se va a abrir el cielo justamente en el día de mañana y el día de domingo, pero después volverá a mejorar nuevamente con llovina, llovina intermitente y mejoras temporales, que son máximas adecuadas para el otoño. O sea, no estamos hablando cosas raras. Sería raro que hiciera 10 grados, hiciera 15 grados. Pero estamos con 26, 28 y hasta 30 grados seguramente, porque el viento del este y el noroeste que va... Porque ese predominante que tienen ustedes los jujeños, que cambia el viento permanentemente, es debido a los vientos alicios que están entrando del Pacífico. Entonces, genera arriba de la alta montaña un sistema de baja presión con el que viene del lado de Bolivia. Entonces, arrastra la humedad y ahí lo que te hace estas nubes extratiformes, que son estratos cúmulos, fractus estratos de mal tiempo, vuelve a levantar la nubosidad, vuelve a... O sea, al medio día siempre calienta más y es lo que te disipa la nube. Y después vuelve a llover, vuelve a regenerar el cielo parcialmente nublado y a la noche se nubla normalmente sin lluvia, viste que está húmedo, pegajoso, vuelve a haber banco de niebla a la mañana en media pestaña, vuelve a desprenderse de vuelta. Pero son las temperaturas, tanto el día de mañana, sábado, domingo y lunes, habituales de 13, 15, 7 grados y la máxima, como te digo, entre los 24, 26 y hasta los 28 grados. Por último, sí, una bien específica, Mario, a las 16 horas, el domingo juega el Lobo Jujenio, que es el equipo de aquí de la provincia de Jujuy, acá en la cancha de 23 de agosto, que es en la provincia de Jujuy. ¿Qué le decimos al hincha? Que vaya, no digo de manga corta, pero entrecot. Va a estar lindo, va a estar... Y sí, lo que pasa es que algunos van a montar un poco más de viento, viento de leche, viento de noreste, y eso es lo que va a hacer que esté un poco más fresco, pero va a estar agradable para que puedan disfrutar de la vida. Puede haber unas llovinas más tarde, más a la noche que más a la media tarde. Como siempre, agradecidos por tu participación aquí en el programa, Mario. Que estés muy bien y que tengas buenos días. Y un excelente fin de semana. Igualmente, y buen excelente fin de semana para todos ustedes. Hasta la próxima, gracias.